Y que venga Mazoco, esto que el otro, y nos turnamos, esto que el otro Pero... Tampoco no hubiera recolado, pe Ahí te das cuenta, me prefieres decirle a Macarius que a tu causa Mazoco, pe En mi cumpleaños, causa va a estar donde Macarius, man Y yo por eso, puta, ya no voy a hacer nada para mi cumpleaños Oye gente, por si acaso yo con la Beba, yo, yo, para mi, yo no tengo ni una palta con creo que ningún streamer Que yo, para mi, no, y que lo que ven para mi es show, ok, por si acaso, ok Yo, puta, en cualquier momento me puedo juntar con Sideral, pero lo puedo bloquear, pues, no O sea, lo puedo bloquear, oh eres un cagón amigo, eres cagón, esto que el otro, pero en realidad, puta Mira el pincho lo que pueda decir en streamers, ¿no? Y con Naruto, Naruto es un streamer más, man, ¿no? Con Naruto es un... Yo Naruto no es mi pata, ya Yo no lo considero mi amigo Es un compañero, ya, como todos los streamers Naruto es un hueón más, Naruto es un imbécil más, hueón Mira la Beba, es eso Es increíble lo inútil que es la Beba Entonces, ¿por qué te distanciaste de la Beba si no tienes espaldas con él? Las veces que me he invitado Para hacer contenido Sideral, puta, ha sido cuando yo, por ejemplo, he tenido un contenido A ver, la historia, toda la historia de Sideral, ¿ya? Que yo recuerde, él se fue ahí casi, ¿no? Y ahí quedó todo, ¿sí o no? Ahí dice, Bowling, el día miércoles 5pm, ¿ya? Yo le dije, ya, pero, ya papi, pero dime Ahí está Austin, juega con Macario Ahí tengo un chatumare Ok, él me dice, el 16, el 16 de septiembre, o sea, un lunes, ¿no? Yo lo llamo, y él me dice 40 minutos después Masoku, Bowling, el día miércoles 5pm, ¿ya? Yo le dije, ya papi, pero dime, ¿quién te hace los talks? Y me pasa el contacto Y me dice, mañana Bowling, mira 5pm, ¿la haces? Y yo le dije, y él tiene la cuenta y lo sube, ¿cuánto le pagas? Y después le respondo, ¿quiénes irán al Bowling, no? Después me responde lo que yo le pregunté Y, este, me dice cuánto le paga Y yo le digo Escúchame, si era, ¿por qué se canceló? Dímelo, ¿qué ha pasado? Ah, me dice que se canceló, ¿no? Yo le digo, ¿por qué se canceló? Y me dice, y la gente, por favor, quiero jugar Bowling, tú mismo eres O sea, yo le iba a salvar el contenido Y él me responde, Masoku Yo le dije, ¿qué fue, papi? Es show, ¿no? ¿De qué he cambiado? Porque él, eh, vi un clip donde él decía Que, no, Masoku ha cambiado, está distanciado Está emo, una huevase, ¿no? Y yo creo que Que, que se presta A de por qué estoy jugando O sea, porque vi, me vio jugar con Magi Y toda esa vaina Y creo que Eh Él piensa de que estoy emo, esto, con lo otro Pero hay como que una, una doble Una doble diciendo, mu, está emo, esto, con lo otro Para que de repente me tiren mierda a mí O de repente le tiren mierda a ella O qué chucha sabe, ¿no? Porque en ningún momento estoy distanciado, ¿no? Porque le estoy respondiendo Y encima le quiero salvar su contenido Lo cancelaron y toda esa mierda O sea, lo vi, la verdad, no entiendo Y este, yo le dijo Es show, ¿no? ¿De qué he cambiado? Masoku, amigo Te siento muy aislado, amigo Fierme, pero Te siento dejado Dime, ¿está todo bien? Lo que pasa es que después de Bueno, antes que me vaya de viaje Y después te noto diferente Por eso te quiero Y mañana podemos tipo A jugar pelota juntos, habla Tengo una Changa de influencia, todo eso O en todo caso Vamos al bolo Y empiezo un ratito a conversar Soy yo, lagarto Yo le digo Manito Tú invítame Y yo estaré ahí Le dije Me dice El miércoles Responde Y después El miércoles A las 5 y A las 6 de la tarde Me dice esto A las 6 de la tarde Me dice Ya, yo le digo ¿Por qué me avisas tan tarde? Y me dice Sat Yo le dije Eres cagón, firme Pero hazme la taba, pez Yo le dije ¿Quién es, pez? Pero ¿por qué me avisas tan tarde? No entiendo, le digo Porque había tenido un contenido Escúchame, no te escucho mierda En tu audio Ya Y después Ahí acaba todo Después el jueves El jueves Le escribo a 7am Y no le llega el mensaje Y yo dije Ah, voy a eliminar el mensaje Porque era una cosa rápida Y me dice Me manda Esto de acá Yo elimino el mensaje ahí Y me manda stickers De Que Antágros y él Se están mechando Y después que ellos dos se besan Bueno, la verdad no entiendo Por qué me envió eso Y después me envía un mensaje Diciendo Oye Mazoku Hoy cara A las 6 Otra vez A las 6 de la tarde Me dice Mazoku Hoy karaoke La haces Te digo 5 horas antes Me dice Le digo Sideral Ya tengo planeado un stream Hoy día Carita triste Y gracias por la invitación Y me dice Guau Ya mi rey No te preocupes Igual estaré hasta la 1am Me avisas Yo le dije Yo estaré hasta las Me avisas Y si quieres te unes Y me dice ¿Dónde y con quién? Y yo le digo Black Lama Naruto y Sira Y Después yo le escribo ¿No? Yo le escribo Yo le escribo después O sea, después que Le digo Después que le digo Black Lama acá ¿No? Bueno, no se nota Ustedes No ven Avisas Y yo le dije A las 12 y media O sea, le escribí Black Lama con Naruto A las 8 y media Y le dije A las 12 y media Le dije Avísame que estamos en toda Acá será mi cumple O sea, en The Point Estamos en The Point Y me dice ¿Dónde go? Yo le digo Black Lama O dime dónde Es para ir Le dije Y media hora después Me envía una ubicación ¿Ok? Qué puta Y yo le envío Este Un Un este Me envía ubicación Y yo le mando esto ¿No? ¿Cómo qué? Era tarde Pez, weón Ya era tarde Pez, ¿no? O sea, por la weón Me mandó su ubicación Si ya era tarde Y después Este El día siguiente Me dice Guapo, vamos Y era este Una Una feria ¿La feria del otaku? ¿No? De los De los animes Me dice Y yo le dije ¿Qué es esa shit? Evento en Arenales Go Y yo le dije A las 6 de la tarde Porque estaba Hecho mierda Él me dice A las 3 de la tarde Perdón, a las 2 Y yo le responde A las 12 y 45 Y me responde 10 minutos después Y yo Después que me haya respondido 10 minutos después Yo le respondí 3 horas después Porque me quedé jato Y yo le dije No la, no la hago Dice Mañana pues Recién me despierto Le digo Go Pez O sea, mañana pues Go Pez A las 2 pm Hacemos stream los dos Modo hambre ¿No? Y me dice Ah, yo no fui Este Eso sí Yo no fui Yo no fui al evento Del otaku Ni el sábado Ni el domingo Eso sí Eso sí Porque estaba Estaba con las bets Estaba en mis notas O sea, estaba En mi contenido Mira lo que dice Mira lo que dice Siderala Escuchen Deja de hablar mal Tus amigos De verdad Recuerda que yo siempre Te he pedido La voy a decir La mala Porque recuerda Que tú A mí Nunca me saludaste Cuando me viste En el gamer house Tú nunca me saludaste En el gamer house O sea Siempre me va O sea De otra cosa No me puede decir Pez mano Solamente porque No lo saludé En el gamer house Recuerda que tú A mí Nunca me saludaste Cuando me viste En el gamer house Es como esa ex Que te culpa De puta De una cosa siempre ¿No? Es como Que alguien se acuerda De algo Y puta Te lo dice Para que siempre Si pa 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 ¿No? Una hueva así es Yo te acepté como amigo hermano Yo te acepté como amigo hermano Dice Y hoy me dice A las dos y media Me dice Mazoco Hoy pichanga Yo le dije Ora Yo le digo Si la agua Y después me dice Un toque Déjame que me confirme Una hora después Me dice Vamos al sauna Go Confírmame ZZ Me dice Somo Mazoco Hoy pelota Peloté influencer Me reenvía todas las cosas Es hoy Me dice Las cinco Y le dije Bebita Me acabo de levantarle Dije A las seis y media ¿Cómo es? Vamos pues Ahí te di la hora y lugar Me responde Diez minutos después Y ahí lo dejé en visto O sea No le contesté ¿Y de qué estábamos hablando? Ah ¿Por qué me he distanciado De Sideral? No me he distanciado Mano ¿En qué momento me he distanciado? Solamente Puta Estamos que No sé Nos hemos cruzado En los contenidos Que hemos tenido En los momentos Nada más Conclusión Son impuntuales Yo la verdad No me siento impuntual Solamente que me estoy Me estoy levantando Muy temprano Lo malo de mí Es que me levanto Muy temprano Pero no duermo Lo suficiente Yo me duermo A las tres Dos am De la mañana De la madrugada Y me levanto A las seis Siete Ocho de la mañana Y me quedo con sueño Digo No voy a dormir Y me voy a levantar A las once Doce Poner uno Me alarma Me baño Y prendo el cenno A las una o dos De la tarde Pero me duermo Y después ¿Sabes lo que es? Son las apuestas Creo Oye, mañana Go Patricio Salagarto Dice No, o sea Pon la hueva Lo que me jode Un poco de la verdad Es que A veces Dice algunas cosas Que es por show Yo entiendo Que es por show ¿No? Pero No sé A veces la gente Se lo cree Y tira mierda A eso voy un poco Deja la paja Concha tu madre Es un ring Se arregla En un ring Se arregla Todo ¿Sabes cuál fue el problema? El lagarto Se enamoró de Roxani También es cierto Esa vaina También es cierto Esa vaina Que El lagarto Es sin códigos Otro sin códigos Dice quién es otro En el stream Todos son sin códigos No hay No hay códigos Acá Me gusta como marido Makoto más obvio Dice Deja de quedarte dormido Pecausa Quien duerme en las tardes Siempre paras Cancelando la vea Porque para Hato Siempre para ¿Ves? Por eso Por eso hay que Hay que saber No, mejor nada Mejor nada Tranquilo Masoku No te pongas concha Masoku Magis sigue mal Está pasando por un momento complicado Sí, espero que se pueda recuperar ¿No? Espero que no sea grave Y no Y se recupere pronto Yo creo que Yo creo en este video A ver Muchas gracias Naruto Se confunde de nombre Dice el nombre Eso es Maruto Magi Maruto Magi 57 cirilos Este clip ya lo expliqué Mano Shaka ya está pulseando Y tirando maíz Shaka ya está pulseando Y tirando maíz Bueno De acá uno puede hacer Lo que quiere Igual No No sé por qué Me tendría que enojar O cosas así Mano Cuidado con Shaka ¿Cómo que cuidado? ¿Por qué cuidado conmigo? Que se cuide ella Esto tengo que cuidarme Mira la beba Mira este Yo quiero tirarle mierda a la beba Porque quiero Se hace la víctima Tremendo atorrante Sí Mira la cara Mira la atorrante Que tiene Cagón De un mal amigo Mira su cara Eva ¿Tú de repente lo ves? A ver Te vi mejor hoy Te vi mejor Con más ritmo Pero creo que lo tuyo Es más abajo amigo No sé ¿Qué opinas ¿Qué opinas sobre el partido El día de hoy? Lo que pasa es que me suben Me bajan Me suben Me bajan No sé Pero mantente firme Puedes en una posición Pero también si te das cuenta Necesito un defensa más Pero jálalo Ha faltado un compañero más Claro Los goles llegaban también A raíz de la contra Pero el alcalde también Sí Juega ahí Juega ahí Juega ahí